Noticia de último minuto, Justin Bieber revela que padece de parálisis facial y pide a los fans, oren por él. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo escuchas, Justin Bieber dejó a todos sus fans realmente preocupados después de haber publicado un impactante video en las redes sociales en las que anunció a todos sus seguidores que sufre de una parálisis facial como resultado de un raro síndrome llamado Ramsem Hunt. El cantante habló sobre la condición en su cuenta de Instagram luego de que se diera a conocer la noticia de que había decidido posponer las fechas de su gira debido a graves problemas de salud. En aquel entonces, algunos medios de comunicación llegaron a especular que se debía a secuelas de la enfermedad de Lehm, que se le fue diagnosticada desde hace ya un par de años. Sin embargo, algunos haters, al enterarse de la nota, acudieron a las redes sociales para criticar al cantante por no cumplir con sus compromisos, motivo por el que él dio la cara y compartió a través de un video lo grave de su condición. Justin les dijo a sus seguidores que sufre de parálisis facial, lo que lo ha dejado incapaz de mover un lado de su rostro. Durante el video, Justin muestra cómo le es imposible cerrar un ojo, sonreír de un lado e incluso realizar alguna gesticulación. Al momento de hablar, arrastra las palabras, lo que demuestra que le es imposible también cantar y todo esto resulta ser demasiado impactante. Al respecto dijo, quería actualizarlo sobre lo que ha estado sucediendo. Obviamente, como probablemente pueden ver en mi rostro, tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsey Hunt. En el video, Justin intenta sonreír, parpadear y mover la cara, pero definitivamente un lado permanece inmóvil mientras continúa hablando. También dijo, es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis, el motivo por el cual no puedo cantar. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. Justin compartió que le ha afectado un lado de la cara y dijo, no puedo sonreír de este lado de la cara, esta fosa nasal no se mueve, así que tengo una parálisis total en este lado del rostro. Por último, Justin se dirigió a todos aquellos seguidores que se sentían frustrados por el aplacimiento de sus próximos conciertos y dijo que todo se debe a que su propio cuerpo le está exigiendo que baje la velocidad. Justin también comentó que no es físicamente capaz de realizar los conciertos y agregó, esto es bastante serio, desearía que no fuera así, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad, tengo que descansar y relajarme. Tengo que ir a descansar para que mi cara vuelva a estar donde se supone que deba estar. Sin embargo, Justin trató de tranquilizar a todos sus seguidores después de recibir esta impactante noticia y explicó que está haciendo ejercicios faciales para que su rostro vuelva a la normalidad. Además, también está tomando todas las medidas necesarias para su pronta recuperación y prometió a todos sus fans que volverá a la normalidad, puesto que esto tan solo se trata de un momento. Dijo que no sabe cuánto tiempo le llevará, pero aseguró que tiene esperanza de su recuperación. Justin dijo que mientras tanto estará descansando en casa y que pedía a todas aquellas personas que de corazón le nacieran, obviamente, levantaran una oración por él. Como era lógico imaginarse, los fans del cantante rápidamente acudieron a la sección de comentarios de la publicación, que actualmente cuenta con millones de me gusta, para expresarle sus mejores deseos al cantante. Asegurando que ellos siempre estarán para apoyarlo y de lo que menos debe de preocuparse es acerca de lo que opine la gente, puesto que lo más importante en este momento, obviamente, es su salud y su bienestar. O sea, en pocas palabras, que Justin se desconecte y que en lo único que se enfoque es en estar bien. Obviamente, en Chicas Cosmo también le mandamos nuestras oraciones a Justin por su rápida recuperación. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.